A los 100, la izquierda es de media Y derecha a fondo, la derecha es a fondo Y derecha con izquierda de media, se cierra cortando Foto y saca a la izquierda de media, se cierra cortando Y tenés 100, izquierda con derecha a fondo, menos Este es el adiante, a los 100, izquierda con derecha a fondo, menos cortando Y tenés 100, a los 100, izquierda de media Se cierra con derecha a fondo Media se cierra con derecha a fondo Y tenés 50, derecha a fondo, cortando con el interno al pin en el poste y tenés 100 derechas a fondo con izquierda a fondo con izquierda a fondo y tenés 50 izquierda con derecha de 1 en el asfalto frenando para 20 izquierda de 1 y medio cortando en el poste 1 y medio cortando en el poste sale con derecha a fondo y derecha a fondo con izquierda a fondo tenés 100 izquierda de 2 a los 100 allá al final izquierda de 2 tenés 30 más derecha de 1 en el medio angosto la derecha es de 1 en el medio angosto y derecha a fondo sale con derecha a fondo viene la corte 40 derecha con izquierda cortando mucho derecha con izquierda cortando mucho y derecha cortando con izquierda a fondo cortando y tenés 100 izquierda a fondo izquierda a fondo y a los 50 derecha de media con izquierda cortando mucho Con derecha de media menos Izquierda es cortando mucho Con derecha de media menos Y tenés 80 Derecha con izquierda de 1 y 40 Izquierda de 2 menos, subí a la falto Izquierda de 1 y 40 Izquierda de 2 menos, subí a la falto Patinoso Tenés 40, no se ve por izquierda Y 20, derecha de media A los 40, no se ve por izquierda Y 20, derecha de media Izquierda, izquierda de 1 más Se cierra, 1 más se cierra Sale con derecha a fondo Y tenés 40, izquierda de 1 más más Izquierda de 1 más más Sale con derecha a fondo Y derecha de 1 y medio La derecha de 1 y medio allá abajo Con izquierda de 1 y medio más Sale con izquierda de 1 y medio más Con derecha de 1 Izquierda de 1 y medio menos tarde 1 y medio menos tarde Derecha y 20, derecha de 1 y medio por adentro derecha y 20 derecha de 1,5 por adentro, ya la izquierda y izquierda de 1,5 más, izquierda y izquierda de 1,5 más y tenés 30, derecha de 1,5 cortando, la derecha es de 1,5 cortando y no se ve con derecha de 1, el no se ve con derecha de 1 y izquierda de 1 más más, izquierda es de 1 más más y tenés 50, no se ve con izquierda frenando para izquierda, y ojo, 10, izquierda de 1,5 menos, y tenés 50, derecha larga de 1,5, a los 50, la derecha larga de 1,5, larga de 1,5, y tenés 30 más, izquierda de 1,5, a los 30, izquierda de 1,5, 1,5 izquierda tenés 40 más, a los 40, izquierda de 2, a los 40, la izquierda de 2, derecha y derecha de 2, derecha y derecha de 2, esa derecha ahí es de 2, izquierda de 1,5 menos, con derecha de 2, izquierda de 1,5 menos, con derecha de 2, sale con izquierda a fondo, esta derecha de 2, sale con izquierda a fondo, no se ve, y 20 derecha de 1,5 menos, 1,5 menos la derecha, y izquierda de 2, La izquierda es de dos Sale con derecha larga a fondo Sale con derecha larga a fondo Y tenés 40, izquierda de un y medio menos Larga a fondo está 40, izquierda de un y medio menos Y izquierda con derecha de dos más La izquierda es con derecha de dos más Y izquierda larga de un y medio menos La izquierda es larga de un y medio menos Tenés 20, izquierda, con derecha de dos tarde Es izquierda, con derecha de dos tarde Sale izquierda, derecha, con izquierda de uno Sale izquierda, derecha, con izquierda de uno Y tenés 30, izquierda de uno más más Y 20, izquierda de uno y medio Esta es de uno más más Y 20, izquierda de uno y medio Uno y medio esa Y derecha de uno y medio más cortando Derecha de uno y medio más cortando Y tenés 20, izquierda de uno y medio menos cortando 1 y medio menos cortando Con derecha de 1 y medio Izquierda, derecha cortando Con izquierda de 1 y medio menos Este es cortando Con izquierda de 1 y medio menos Con derecha de 1 y medio La derecha acá es de 1 y medio Sale con derecha con 2 menos Y tenés 30, izquierda de 2 menos A los 30 a la izquierda 2 menos Y tenés 40 más A los 40 derecha de 2 A los 40 a la derecha es de 2 Y derecha cortando con izquierda de 2 La derecha es cortando con izquierda de 2 Con derecha de 1.5 más por adentro La derecha es de 1.5 más por adentro Tenés 40 a los 40, izquierda al fin de 1.5 menos por adentro Esta al fin de 1.5 menos por adentro Tenés 20, derecha a fondo con no se vea fondo La derecha es a fondo con no se vea fondo y 40 izquierda a derecha con izquierda de media y tenés 30 izquierda con derecha de 2 y medio esta izquierda es de media y tenés 30 izquierda con derecha de 2 y medio 2 y medio a la derecha sale con derecha de 1 con izquierda de 1 y medio más esta derecha es de 1 con izquierda de 1 y medio más 1 y medio más y ojo 30 derecha de 1 y 10 izquierda de 2 y medio tenés 10 izquierda de 2 y medio sale con izquierda a fondo y tenés 30, a los 30 derecha de 1 más, y tenés 40, a los 40 izquierda de 1 menos, con derecha de 1 y medio, esa izquierda de 1 menos, con derecha de 1 medio, con izquierda a fondo, la izquierda a fondo, y tenés 50, a los 50 derecha, y derecha de 1, esa derecha ahí es de 1, derecha larga de 1 más, al fin se cierra, derecha larga de 1 más, allá al fin se cierra, y tenés 70 más, a los 70 derecha a fondo, y tenés 30, izquierda de uno más cortando, y tenés 30, izquierda de uno más cortando, izquierda de dos retomios con el frenaje, izquierda de dos retomios con el frenaje, tenés 30 más, a los 30 derecha con la izquierda de uno y medio, la derecha con la izquierda de uno y medio, y derecha de uno y medio más, la derecha ahí es de uno y medio más, y izquierda de uno con derecha de 1 y medio más por adentro, esa izquierda es de 1, con derecha de 1 y medio más por adentro, sale izquierda con derecha de 2 tardes por adentro, esa derecha es de 2 tardes por adentro, izquierda y derecha a fondo, izquierda, derecha a fondo, y tenés 40 derechas a fondo, con izquierda a fondo, la derecha es a fondo, con izquierda a fondo, y derecha a fondo, la derecha es a fondo, y tenés 70, no se ve, y 20 izquierdas de uno cortando, e izquierda larga de uno, al fin más cortando mucho, al fin más bien cortando mucho, 50, a los 50 derecha de uno rápida cortando, la derecha es de uno rápida cortando, y tenés 40 derecha de uno ajo el interno, esa derecha ya es de uno ajo el interno y fíjese, top.